Hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Salí de mi casa. Estamos a 11. Voy a pagar mis deudas. Voy a pagar deudas. Y a salir de mi casa. Porque la casa me va a volver loca. Loca, loca, loca. Hoy me levanté con las lágrimas a flor de piel. Cualquier conversación me hace llorar. Cuando uno en mi pelo, mira mi pelo, ya me paró. ¡Ya me paró el pelo! Está haciendo viento. Déjame acomodar mi pelo. Difícil. Como les decía, voy a pagar. Voy a plaza primero. Voy a preguntar a los estúpidos. No hay que tener que hacer. Voy a pagar el celular. Porque me levanté con... Perdón, el ruido de los carros. Estoy por otro en la calle. Voy a buscar a ver cómo puedo llenar la información de... ...de libertad. Estaba de la luz. Y voy a caminar porque... De verdad que me voy a volver loca. Loca, 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 loca en mi casa. Así que... Vamos a ver qué pasa. Hola. Hola. Hola, nena. Este... ¿Te molestan? pues voy a a eso y voy a caminar porque me levanté con mi tristeza me han ganado de llorar me han ganado de gritar o sea hoy tengo la ansiedad en toda su apogeo hoy no quiero hablar con nadie porque salgo llorando por cualquier estupidez así que no es fácil entonces voy a pagar aunque eso me va a costar quedarme sin un centavo en la cuenta pero primero la deuda bueno nos vemos ahorita hola mi gente como están aquí de nuevo ya llegué de la calle no les pude grabar como quería porque no me sentí bien por allá pero por lo menos pude pagar las deudas principales hice unos encarguitos tuve que coger un carro que me trajera porque me dio el paracitengue por allá y ustedes saben que cuando a mí me ataca eso por la calle tengo que avanzar y virar para atrás pero compré lo necesario de comer que es lo más importante me compré este avocatito me compré unos guineitos me compré lo necesario me compré una carne molida me voy a comer a la nevera esta chula me la voy a comer ahora una chulita cocida y así compré unas cuantas cosas pero la verdad que no me sentí muy bien hoy hoy mi día pues ya muy lloroso delante con llanto no sé por qué pero ya estoy en mi casa de nuevo ya hice por lo menos compré la comida que era lo más importante así que voy a ver qué me hago de comer y nos hablamos ahorita bye qué tal por acá por estos lares de nuevo a pesar de que mis humores no son los mejores pero dije tengo hambre y no quiero comer la otra cosa que no sea aunque no adivinan que yo voy a hacer qué es esto queso de papa pues quesitos de papa y qué voy a hacer sobritos de maíz eso es lo que me apetece eso es lo que voy a comer yo le doy al cuerpo lo que el cuerpo me pide el cuerpo me está pidiendo unos humillitos de maíz para poder comer un poquito caliente no me he sentido bien pero de verdad que no me he sentido bien yo sé que no estoy enferma creo yo eso lo sabe solamente Dios pero de salud por lo menos no me siento así lo que tengo es como ansiedad no sé no sé yo en mi mano no me sé explicar qué es lo que yo tengo así que miren ya me quedé mi primer saludito lo voy a echar a freír como les dije lo estoy haciendo con queso de papa tú lo puedes hacer con queso yo lo hago siempre no está caliente y si tú muévete ok yo hace calor tengo calor no me siento bien porque tengo calor entonces yo dije pues por qué no hacer sobritos de maíz y eso es lo que estoy haciendo pero con queso de papa no con queso fly necesito comer caliente hoy esto mismo yo hago y le doy a los muchachos que trabajan aquí ellos son locos cuando yo hago cerullitos me dicen me guardas me guardas les cuento que como les dije yo llevo unos días uno o dos uno que todavía sintiéndome un poquito sintiéndome mal pero no es mal de salud como les expliqué es como una desesperación que no se me va como un miedo que no se me quita pero bueno solamente pedirle al señor ¿verdad? dice uno uno dice donde uno tiene que ir que es donde delante de la presencia de Dios que es donde uno debe porque tú no le puedes contar tus problemas a todo el mundo aquí ni siquiera a tu familia tú le puedes contar todos tus problemas porque los malinterpretan ya yo conozco las palabras que te van a decir cámeme en busca de Dios ora la palabra todo eso yo lo hago simplemente que cuando tú estás en un estado como el que yo estoy pasando tú hablas con Dios tú le oras a Dios tú lloras con Dios tú te vas ante la presencia del señor pero pero aún así se te hace difícil buscar ese ese no sé explicarle de verdad no sé explicarle cómo es la palabra que quieres usar este pero son cosas que uno tiene que lidiar con ellas es una tormenta que estoy pasando pero la tormenta va a pasar se van a carnar los vientos y voy a volver a ser la persona que yo siempre soy ok no me lavarme las manos lavarme las manitos porque este pues ya he hecho bastante solito y todavía no queda una gran cantidad mientras tanto me voy tomando mi cafecito aquí estoy de nuevo no medido no medido estoy aquí y estoy tratando ayer salí no le grabé de allá porque estaba de año le grabé creo que un clip donde yo que se va con este video donde yo le dije para donde iba pero no le dije no le grabé porque estuve por allá pasé las decaín las mil y unas porque todo no me salió como yo quería mamá pera pero bueno en esta que estoy en esta sigo y esta que sigue velando queso porque mira que esta perra mía es quesera yo tengo una perrita mi perrita ustedes la conocen esa perra le encanta para comer queso de papa de todos los quesos después que sea queso tú dale ella se lo come me encanta ok le embarré este en harina ok este está acá así bueno voy a seguir aquí nos hablamos ahorita bye bueno ya terminé mis sorullitos de maíz como les digo ya esas recetas que ya vienen en el canal pero quería hacerla para comer y para grabar aunque sea un poquito y que sepan un poquito más de mí estoy con mi cafecito negro como pueden ver no sé si se ve ahí y aquí están mis sorullitos de maíz y miren lo que yo les quiero mostrar con la harina de maíz ustedes no tienen nada más que hacer sorullos pueden hacer tortitas ven tienen tortitas de aéste con queso no tiene que ser necesariamente el sorullo normal como éste sino también lo pueden hacer así y eso es lo que yo hice así que buen provecho a los que estén almorzando desayunando comiendo cenando arrotándose la pipa la barrera está mego comiendo sin hambre comiendo con hambre comiendo por obligación comiendo por necesidad yo como por obligación porque si no me desmayo así que buen provecho gente esto está esto está pedín de boca esto te dura todo el día tiene el queso ahí y es queso de papa a mi hija le encanta mira a mi hija le encanta el queso le voy a mostrar para que vean que están bien cronchi mira que es mejor desayuno que hay así que esto es lo que yo estoy desayunando hoy una tacita de café ay no me olvida el azúcar miren eso miren miren ese queso saliéndole por el lado gente ustedes no saben lo que se están pediendo en otros países no lo hacen hágalo harina de maíz con queso de cualquiera está exquisito adoroso perdonen que les estoy dando fiero sufre bueno ya se los mostré nos vemos en el próximo ahorita más tarde depende de lo que hagan el día de hoy ok así que buenos días no les grabé mucho ni ayer ni hoy porque como ya ustedes les he dicho en los en vivos y he dicho no me he estado sintiendo muy bien que digamos así que por eso pues los videos han sido cortos en estos días pero si les he hecho dos en vivo me bañé me da el pelo tengo un tratamiento puesto en el pelo para que el pelo se seque al natural para dejarlo descansar del blower pues mañana es domingo mañana no tengo que salir para ningún sitio y si salgo pues me pongo la diadema o algo y me monté un tratamiento y ahora me monté esto en el cuerpo que esto yo tengo el libro de esto al que le interese se llama es del doctor Cetuna es una crema de aloe vera muy buena tiene 53% de aloe vera es orgánico y que tiene aloe vera como les dije no les puedo leer todo lo que dice porque no veo pero es orgánico es una compañía que se llama Pharmacy que yo tengo ya todos los catálogos para empezar a venderle a comprar lo que pasa pues que no he tenido tiempo de leerme toda la información porque si tú vas a vender un producto debes de saber lo que vas a vender ¿no? y saber saber la información que vas a dar así que por eso no les he hablado de esta de esta compañía que se llama Pharmacy pero este aloe vera muy bueno para la piel reseca para la cara yo me la pongo todas las noches para me ayude con las manchas y es muy buena se las recomiendo yo la tengo yo la vendo si les interesa aquí está es del doctor Setuna esta compañía el problema es que tú tienes que cobrar el dinero antes de mandar a buscar el producto y es difícil así que por eso estoy un poquito estancada tengo que llamar a la representante para que me oriente nada mi gente he estado triste estaba un poquito abatida pero como yo le estaba diciendo a una persona hoy los viacrucis pasan Jesucristo pasó su viacrucis hasta la cruz del calvario y está en el cielo con el señor a la diestra del padre así que yo tengo esperanza de también pasarle este viacrucis estoy bien no es que tengo una enfermedad simplemente que he estado triste y un poquito pues desanimada pero bien bien gracias al señor así que no sé esto es la manía mía cuando me da con esto está sacándome los barritos me he manchado toda la cara pero eso es lo que hoy es sábado son las 6 y 20 de la tarde ya voy a cortar estos vlogs y gracias por estar ahí gracias por verme nos vemos en el próximo en vivo o en el próximo vlog gracias gracias por su apoyo que siempre me han dado a televisión gracias por el apoyo que siempre me han dado me voy a dejar el tratamiento hasta mañana creo me lo voy a dejar no te olvides dale like suscríbete dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones mi gente es gratis no les cuesta nada no les cuesta nada dale a la campanita suscríbete también es gratis no te va a costar ni un vellón así que nada déjenme en su amor y su cariñito por mi canal los quiero y los adoro y nos vemos en el próximo vlog si Dios lo permite y me da salud ok así que gracias 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 a todos los que me han dejado florecitas en mi jardín un beso para todos y nos vemos en el próximo vlog bye bye